Así es la vida, amor y odio, y lágrimas y risas. Así es la vida, dolor y alegría. Vida en donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado. Que no vuelva a oírte decir eso, Regina. Si quieres que la gente tenga, aunque sea un mínimo de respeto para ti, tienes que empezar por respetarla tú misma. Ay, es la verdad, mamá. Nosotras pertenecemos a otra clase de gente. Sí, ya lo creo que sí. Nosotras pertenecemos a los que no tienen nada, ni siquiera una esperanza. Dame tiempo, mamá. No puedo hacer todo de una sola vez. Lo que tienes que hacer es sacarte todo el humo que tienes en la cabeza y ponerte a pensar en algo que valga la pena. ¿Y no lo he estado haciendo acaso? No has hecho nada, hija. Te pasas el tiempo esperando a que las cosas caigan del cielo. Y no haces ningún esfuerzo para ganar, aunque sea lo suficiente para que podamos comer. Estoy muy deprimida, mamá. Y lo peor del caso es que esta casa acaba por entristecerme más por acabar con todos mis ánimos. En lugar de lamentarte, creo que deberías empezar por buscar trabajo. A menos que quieras que sea yo quien lo busque. Yo quería poner mi tienda de regalos, mamá. Te aseguro que nada más con lo que nos comprara la gente que conozco, tendríamos de sobra. Para eso se necesita dinero. ¿Por qué no le pides prestado a alguna de tus amigas? Después de todo, son ricas. Y si confían en ti... ¿Pedirles prestado? Ay, pero mamá, no sabes qué es lo que estás diciendo, ¿verdad? No, al contrario. Estoy más segura de lo que te imaginas. Porque, ¿quién más podría prestarnos el dinero para abrir la tienda? ¿A quién más conocemos? No, a nadie más. Tienes mucha razón, pero me daría vergüenza ir a pedirles que me prestaran dinero cuando me han conocido en mejor situación. Una situación falsa. Porque si no te hubieras empeñado en hacer tantas fiestas, en despilfarrar el dinero en la forma en que lo hacías, ahora contaríamos con algo. Yo no tengo la culpa de que Saturnino no haya pensado nunca en que podría faltar y no nos dejara dinero. Pues, hija, si tú no tuviste la culpa de que Saturnino no pudiera ahorrar, no sé a quién más podría culparse. A nadie. A él mismo que nunca pensó en el futuro. No seas injusta con él. Porque a mí me consta que si había algo que le preocupara, era que tanto tú como Mónica no se quedaran sin protección en caso de que él faltara. Pues ya ves lo bien que lo hizo. Hija, será mejor que no me hagas hablar. No quiero tener un disgusto contigo. Ya es bastante con los que ahora tenemos. Ay, es que es la verdad, mamá. Si yo contara con algo de dinero, ya verías que no iba a ser tan tonta como lo fue Saturnino, que nunca se preocupó por mejorar. Él estaba muy tranquilo en la imprenta y le importaba poco lo que ganara. Qué equivocada estás en tu opinión. Es la única cierta, mamá. Saturnino no sabía nada de negocios. Todo le parecía muy bien y lo mismo le daba ganar mucho que ganar poco. No tenía ambiciones como yo las tengo. Ya ves a dónde nos ha conducido tu ambición. Te parece que la casa es fea. La colonia no te gusta. Te molestan los vecinos que ni siquiera conoces todavía. Pero no haces nada por mejorar nuestra situación. Espérate que pase más tiempo y verás a dónde iremos a parar si no conseguimos pronto algo que nos produzca dinero. Ya he pensado en lo que tengo que hacer, mamá. Voy a ir a ver a una señora que me dicen que presta dinero a rédito y le pediré para abrir la tienda. ¿Y con qué vas a respaldar el préstamo que te haga? No tenemos nada absolutamente. Bueno, me quedan algunas joyas. Que no tardaremos en venderlas para poder comer. Y cuando abras los ojos te darás cuenta de lo equivocada que has estado. Puede que tengas razón. La tengo, hija. Esto no puede seguir así. Ahora te parece que la casa está atestada. Pero ya verás cómo dentro de poco va a estar vacía cuando acabemos de vender lo poco que queda para seguir comiendo. Ya es imposible vender nada. Pues es necesario. Porque tú en lugar de pensar en hacer negocios, no alcanzas a comprender que tienes que buscar un trabajo. Ay, ¿es que un trabajo? Un trabajo, un empleo. Te dejaría un sueldo fijo. Contaríamos con algo y no con sueños nada más. Ya vendiste el coche. Casi todo lo que era de Saturnino. Parte de tus alhajas. ¿Y qué nos ha quedado de eso? Nada. ¿Hemos pagado deudas? Sí, hija. Pero eso no es todo. También hay que pensar en que tenemos que seguir viviendo. Que tendremos que pagar la renta de la casa, la luz, el gas, comprar ropa, mandar a Mónica a un colegio. Es cierto, mamá. Pero si yo no tuviera que cuidar de Mónica, sería fácil buscar un empleo. Pero yo necesito hacer algo que me permite estar con ella. Eso no es problema. Yo puedo cuidar de la casa y de Mónica mientras tú trabajas. Lo dices ahora porque está en Oaxaca y no alcanzas a comprender el problema que significa. No, nada de eso, Regina. Antes de que te casaras con Saturnino, acuérdate que yo sola cuidaba de ti. Y nunca, Dios gracias, tuvimos nada que lamentar. Eran otros tiempos, mamá. Los tiempos no cambian, hija. Somos nosotras las que hemos cambiado. Pero tan puedo cuidar de Mónica y atender la casa, que hasta estoy dispuesta a ayudarte en alguna forma. ¿Pero tú qué puedes hacer, mamá? Solo yo puedo trabajar. No te creas. Nos sobra una pieza que podemos rentar. Y puedo conseguir abonados que vengan a comer. Ay, Dios nos libre, mamá. Ya hemos descendido bastante para que todavía tengamos que sufrir la afrenta de servirles de sirvientas a extraños. No, mamá. Trabajaré de empleada, si es preciso. Pero no nos rebajaremos a servirle a nadie. Recuerda que somos Duarte y Pérez López. ¿Desayunamos, mamá? Sí, hija. Enseguida te llevo tu café. ¿A qué se debe que te hayas levantado tan temprano? Tengo que ir a buscar trabajo, ¿recuerdas? Vaya. Me alegro que al fin hayas comprendido que era necesario. ¿Qué es todo lo que me vas a dar de desayunar, mamá? No hay más, hija. Café y pan. Si queremos que nos alcance lo que tenemos, necesitamos reducir los gastos. Ya hablas como si estuviéramos en la miseria, mamá. Todavía nos quedan algunos doscientos o trescientos pesos. Ya empiezas a entender el valor del dinero. ¿Siempre has sabido el valor del dinero, mamá? No, hija. Antes te hubiera parecido que tener trescientos pesos era no tener nada. Acuérdate que eso era lo que le pedías a Saturnino para tus gastos de la semana. No era lo que necesitaba. Tú bien sabes que nuestra posición lo exigía. Aunque sea verdad que esa posición ya no existe y que somos tres menos, no esperes que esos trescientos pesos que nos quedan nos duren mucho. El dinero se va pronto. Sobre todo cuando se trata de que alcance hasta que vuelva a haber más. Espero que no pase mucho tiempo. Se me ha ocurrido la idea de que podríamos vender algo más. Juntar algunos diez o doce mil pesos y eso... Ay, Regina, no sigas soñando. Ni aunque vendiéramos todo lo que tenemos, juntaríamos esa cantidad de dinero. Es que estaba pensando en que podemos hacer un buen negocio vendiendo ropa de mujer, mamá. Sobre todo si pensamos en las relaciones que yo tengo. Podría ser si tuviéramos el dinero para comprar esa ropa. Pero como no lo tenemos, lo mejor será que te olvides de tus fantásticos negocios y que busques un empleo fijo. Ay, es que nunca me dejas que termine de explicarte mis ideas. Pon tú que vendiéndome abrigo de pieles, mis pulseras de oro y alguna otra cosita alcancemos a juntar unos seis mil o siete mil pesos. Conseguir lo demás a rédito no sería difícil y el negocio se puede hacer. Nada más para que no digas que te llevo la contraria. ¿Quieres explicarme cómo pondrías la tienda de ropa? Con diez o doce mil pesos solo comprarías ropa corriente y tus amigas no te la iban a comprar. Ya lo creo que no, pero tampoco estoy pensando en que sería ropa corriente. Yo podría ir a los Estados Unidos y traer ropa de allá que luego les vendería a mis amigas. Luego que me pagaran haría otro viaje y otro y otro hasta que lo que ganara fuera suficiente para poner mi tienda. Sueños, ilusiones. ¿No se te ocurre pensar que tendrías que pagar pasajes? Tu estancia allá, hoteles, comida, dejarme dinero para nuestros gastos aquí y todavía que te alcanzara para comprar muchos vestidos y pagar los impuestos de la aduana. Ay, Regina, por amor de Dios, piensa con la cabeza aunque sea por una vez nada más. Es que no me resigno a la idea de trabajar de empleada de nadie. Además, no estoy convencida de que tú sola puedas cuidar de Mónica. ¿Por qué no? Si no tengo nada que hacer. Si ella no existía. No digas eso, Regina. Mónica no te estorba y nada. Lo que pasa es que la estás poniendo de pretexto para no buscar trabajo. Pues no lo busques. Yo me encargaré de todo. Pero no vuelvas a pensar en que Mónica es un estorbo, ¿me entiendes? Y no lo dije con esa intención. Pues no puede haber otra. Y ya lo sabes. Si Mónica te estorba a ti, a mí no me estorba. Tú busca trabajo. Preocúpate porque a tu hija no le falte nada. Que yo me ocuparé de ella y ya veré de que nunca te moleste. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Quisiera hablar con el señor Gómez Torres, con don Quintín. ¿De parte de quién? De la señora Regina Duarte, viuda de Pérez López, si me hace el favor. Cómo no, señora. Tenga la amabilidad de sentarse. Sí. Voy a avisarle al señor que le está esperando. Gracias, señorita. No está muy ocupado, ¿verdad? No sé, señora. Déjeme ver. Señor Gómez Torres, le busca la señora Duarte. Viuda de Pérez López. Viuda de Pérez López. Quiere hablar con usted. Que pase. Sí, señor, enseguida. Pase usted, señora. La tercera puerta a la izquierda. Gracias, señorita. Con permiso. Pase, señora. ¿Cómo está usted, señora? Siéntese, por favor. Esta sí que es una verdadera sorpresa. Muchas gracias, don Quintín. Fíjese que vengo a pedirle un favor. No sabe qué pena me da tener que molestar. Al contrario, señora. Si algo puedo hacer por usted... Pues verá usted, yo no quiero quitarle su tiempo. No se preocupe usted. Estoy a sus órdenes. Usted recordará que mi esposo murió hace poco. Sí, sí, señora. Una pérdida muy lamentable, por cierto. Él era un buen amigo mío y yo le tenía estimación. Pues precisamente por eso me atreví a venir a molestarlo. Ahora, con la muerte de mi esposo, me he encontrado con que, pues, que no tengo nada que hacer y quisiera ocuparme en algo. Usted sabe lo que es estar sin hacer nada. Se piensa demasiado en las cosas tristes y eso está afectando mucho mis nervios. Pues, señora, no se me ocurre nada. Le ruego que me diga con toda franqueza qué es lo que quiere que yo haga por usted. Quisiera, pues, trabajar, tener un empleo, algo en que ocupar mi tiempo. No me parece mal. ¿Y qué sabe usted hacer? Perdón de la pregunta, pero... Ese es el caso precisamente, don Quintín, que como hace tantos años que no trabajo, pero yo era secretaria. Sí, sí, entiendo. ¿Puede usted tomar dictado en taquigrafía? No, no, no creo que no. Hace tantos años que no escribo en taquigrafía que ya se me olvidó. ¿Escribe en máquina? Pues, no sé. Antes sí escribía. Bueno, ¿sabe usted contabilidad, archivo? No, no, no nada de eso. Yo sabía, pero creo que se me olvidó. Antes era yo muy lista para todo eso, pero como me casé y dejé de practicar... Sí, lo entiendo, señora. Bueno, voy a pedir que le entreguen una solicitud en el departamento de personal. La llena usted. Y si se ofrece algo, le avisaremos inmediatamente. No podría darme un empleo ahora. ¿Ahora? Es que tenemos nuestro personal completo, señora. Si no, con todo gusto. Pero ya le avisaremos. Vaya al departamento de personal y haga su solicitud. Muy bien, señor. Con su permiso. Y perdone que le haya molestado. Usted era amigo de mi esposo. Por eso lo molesto. Sí, señora. Pero ahora no tengo ninguna vacante. Vuelva usted dentro de un mes o algo así a ver si hay algo. Otra vez esa señora. Dígale que no estoy. Que no me fastidie. Espérelo a ver si se desocupa. Tardará mucho. Me urge hablar con él. Tengo aquí toda la mañana. ¿Qué quiere usted que haga? Espérelo. Me urge trabajar. ¿Qué sabe usted hacer? Nada. Más bien dicho, he olvidado todo, pero solo necesito una oportunidad. Lo siento. No, no hay nada. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Que haya bueno. Todo bien. ¿No te sientas? Gracias, pero solo voy a estar unos minutos. Siéntate, hombre. Nos tomamos una copa y platicamos. Bueno, al fin que no tengo mucho que hacer. ¿Por qué tienes tanta prisa? Es que tengo que regresar a la oficina. Vine nada más mientras se va una señora que ya me tiene hasta la coronilla, hermano. No me deja ni a sol ni a sombra para que le dé trabajo. ¿Y por qué no se lo das? Tú siempre estás necesitando personal. Sí, bueno, pero que sepan hacer algo. Hombre, por cierto que tú debes conocerla. Es la esposa de aquel impresor que murió hace como medio año, Saturnino Pérez. Ah, sí. De modo que ahora te tocó a ti. Ya estuvo a verme a mí también. Es una plaga esa señora. No creas, me da pena. Parece que está molada. Sí, eso parece. Pero no sabe hacer nada. Todo se reduce a hablar de la amistad que su marido tenía con nosotros. Y lo que necesitamos en nuestros negocios es gente que sepa trabajar, no platicar. Pues yo ya no sé qué hacer para sacármela de encima. Se pasa todo el día haciendo antesala en el despacho y no entiende que yo no le voy a dar trabajo. Por cierto que el primer día llegó muy orgullosa, pero ya se le va bajando. Le va a hacer falta. ¿Te acuerdas cómo era de presumida cuando vivía su marido? Andaba contando que era de la mejor sociedad, que dizque muy rica y no sé cuántas cosas más. Y ya ves a dónde fue a parar todo. Porque no era cierto nada, hombre. Si de veras hubiera tenido todo lo que decía y hubiera tenido todo lo que contaba, pues no anduviera pidiendo trabajo. Lo del agua al agua. Se le murió el marido y ahora tuvo que regresar de donde salió. Volverá a ser una empleadilla si es que consigue algo. Pues lo que es conmigo que ni lo espere. Solamente un loco le daría trabajo a una mujer histérica como ella. Y hablando de otra cosa, ¿vas a ir a la cena que ofrece en los orduñes? Creo que va a estar muy animada. Mi mujer ya está, se mandó a hacer un vestido para ir a la cena y... Pase usted, señora. Don Teodoro la espera en su oficina. Gracias, señorita. Con su permiso. Adelante. Pase usted. Buenas tardes, don Teodoro. Buenas tardes, señora. Perdóneme que no la haya podido recibir antes, pero créame que estaba muy ocupado. Pero siéntese, hágame el favor. Muchas gracias, señor. Dígame, ¿en qué puedo servirle, señora? Verá usted, señor. Yo quería molestarlo porque, si usted pudiera ayudarme, ando buscando trabajo. ¿Cómo es eso, señora? Pues sí, es que no crea usted que lo hago por necesidad. Lo que pasa es que me aburro de no hacer nada en todo el día. Oh, tiene razón. Siempre es muy conveniente ocuparnos en algo. Eso es lo que yo digo. Además, cuando se es joven como yo, pues es natural que se sufra mucho cuando ha quedado una viuda. Y lo mejor es refugiarse en el trabajo para no pensar en nada, ¿no le parece? Oh, por supuesto, por supuesto. Pero déme razón. ¿Cómo está su mamá? Esa señora tan simpática. Muy bien, don Teodoro. Ya sabe que ella siempre está bien. Es de esas mujeres que parece que nunca le sucede nada. Ha envejecido un poco. Los años no pasan de balde. ¿Y su hija? Mónica. Muy bien, creciendo. Dentro de poco va a ser una señorita de todo a todo. Debe de estar muy guapa, ¿verdad? Pues no mucho, no crea. Salió en todo a su padre. Ahora está en Oaxaca con un tío mío. Hace mucho tiempo que no la veo. Bueno, señora, y volviendo a usted, ¿qué clase de trabajo le gustaría? De gustarme yo quisiera ser jefe de algún departamento, o gerente, o directora, o algo por el estilo, pero me da lo mismo. Es natural, desde luego. Bueno, le voy a hablar con toda franqueza. Yo no quiero traerla a vueltas, pero de momento no tengo nada. No me importaría empezar de cualquier forma. Sí, no lo dudo, pero por ahora en mi compañía no tengo nada disponible. Sin embargo, no se preocupe usted. Algo se presentará, si no conmigo, con alguno de mis amigos. Bueno, pues entonces le encargo que si sabe de algo, lo que sea. Bueno, no se desanime tan pronto. Si le he ofrecido que le buscaré entre mis amigos, es porque voy a hacerlo. ¿De veras, don Teodoro? Tiene usted mi palabra. Dígame, ¿qué sabe usted hacer? Yo, pues, creo que nada. Sería cuestión de tomar el empleo que fuera y practicar nuevamente. Me parece muy bien que piense usted así. Deme su dirección y en cuanto sepa de algo le aviso. Espero que no pase de esta semana sin que le tenga muy buenas noticias. Le buscaré el mejor empleo que sea posible. Cuente conmigo. ¿Eres tú, Regina? Sí, mamá. Soy yo. Ay, hija. Ya no sé qué hacer. Hoy vinieron a traerme nuevamente el recibo de la casa. Fui al mercado y no pude comprar casi nada porque no me alcanzó el dinero. Para hacer la comida tuve que echar mano de todo lo que me sobraba. No te preocupes, mamá. Todo eso se va a acabar muy pronto. Ay, hija. Me has dicho eso tantas veces. No es que quiera desalentarte, pero yo hasta que no vea que empieces a trabajar... Ahora sí es de veras, mamá. Fui a ver a don Teodoro y me ofreció que de ser posible antes de que termine esta misma semana, voy a empezar a trabajar. Lo mismo te dijeron en otras partes y todavía no tienes trabajo. ¿Sabes? Estaba pensando que si le escribo a mi hermano y le pido que nos preste dinero... No, no, mamá. Yo estoy segura que ahora sí voy a empezar a trabajar muy pronto. Don Teodoro no quise darme ninguna esperanza ni que diera vueltas. Eso es lo que me hace confiar en que esta vez sí voy a conseguir trabajo. Confiemos en Dios, porque si esto sigue así yo no sé qué vamos a hacer. Se me acabó el café. Solo quedan unas cuantas papas y frijoles. Ya hoy no pude comprar carne. Ay, qué importa. Estos días, a ver cómo nos las arreglamos. Cuando empiece a trabajar ya será otra cosa. Lo difícil va a ser hasta que cobre mi primer sueldo, que ya después saldremos de todo. Ay, mamá, no sabes lo feliz que estoy. Tengo tanta confianza en que don Teodoro no me va a fallar. ¿En qué vas a trabajar? Pues no me lo dijo porque le confesé que hace mucho que no trabajo. Pero me ofreció que él me conseguiría algo que yo pudiera hacer. ¿De veras, hija? Sí, mamá. Y no me importa lo que sea, porque estoy segura que no me van a ofrecer un trabajo cualquiera. Tiene que ser algo digno de mí. Confórmate con que te paguen un sueldo que nos ayude a salir de apuros. Saldremos de todo, mamá. Ya verás. Estoy segura que va a ser un trabajo importante. Porque don Teodoro me conoció en muy buena posición social. Y él debe comprender que no se me puede ofrecer cualquier cosa. De seguro que me van a dar la dirección de algún negocio. Hay mujeres que dirigen negocios y lo hacen muy bien, mamá. Hija, hijita, no te hagas tantas ilusiones. ¿No ves que si no te dan un empleo como el que tú esperas, vas a sufrir? Es que él me preguntó qué quería hacer y yo se lo dije, mamá. Al fin saldremos de esta pobreza y volveremos a ser lo que éramos antes. Hay que dar gracias a Dios porque tenemos quien nos proteja y quien cuide de nosotras, mamá. Seré más importante de lo que fue Saturnino en toda su vida. Acompañó usted a vivir un día más de Así es la vida, donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado. Estuvo con usted el escritor Benjamín de la Torre de Aro.